Besar Besar Una boca Y otra boca Poniendo en el medio El corazón El beso ni se pide Ni se roba El beso no se da Por compasión Porque un beso nada más En verdad No sabe a na Si no tiembla al mismo tiempo El corazón Para un beso en verdad Se necesita Una boca Y otra boca nada más Un poquito De amor en la Boquita Porque un beso sin amor No sabe a na No es lo mismo Besar que ser Besado Si no tiembla al mismo tiempo El corazón Y por eso Al besar Y al amar Se necesitan Dos 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 Para un beso en verdad Se necesita Una boca Y otra boca nada más Dos Un poquito de amor Un poquito de amor En la boquita Porque un beso sin amor No sabe a na No es lo mismo besar Que ser besado Si no tiembla al mismo tiempo El corazón Y por eso Y por eso al besar Y al amar Se necesitan Dos 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 Tres 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 Gracias por ver el video. Para un beso en verdad se necesita una boca y otra boca nada más Un poquito de amor en la boquita porque un beso sin amor no sabe a na No es lo mismo besar que ser besado si no tiembla al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar y al amar se necesitan dos, dos, dos Y por eso al besar y al amar se necesitan dos, dos, dos Y por eso al amar se necesitan dos, 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 dos Y por eso al amarse Gracias por ver el video.